bismillahirrahmanirrahim dar su chapan de nai e jeta tabo on dar su sapoy e goa boon en der kasu subhaton haray hideng esengo delo chapan de jiego el latumbo kanyisengo delongol karamon komembe maki no ebe do sirkebe honbe kadi e sirkebe jaman nelado wayad uruna wa bema beno noda isa anna bi isa ibna mariam abita mariam unwa ummahu ibilo makko wakad gomdi galo allahu ta'ala alla toudo alladhali sede yonde isa naraveda haa i jaman mennini alladhali mal masihu masihu wana li ibna mariam abita mariam unwa illa rasulun si wana kone lado wanao allah wanao bita allah wanao reweteru wae ko hana min kablihi ko adimu arrasulun elabe wa ummu dilo makko mariamah suddika tunko sonna ju goghid and kongudi allahdiu y veréis que los hombres dicen dicen San Luis y veréis que los hombres se tiran a las malas y le hacen a las malas y lo hacen a las malas y veréis que los hombres se forman porque los hombres se forman con reyes y veréis que los hombres se acaban y se'ma escuchan si oignan a sus hijos y dicen que los hombres escogen El del Señor Porque el Señor El Señor Él nos selló Él nos selló Él nos la bendiga Él nos lealtó Y la persona Él nos lente Él nos bendiga De la vida Mógui taguara menjani ambedendangal. Suma refina cuulu menviana lilmalai kati wanande malaika abeng. En e malaika abe. Ahaa ulai ebedo yinde. Iyakum kuono e malaika abe kanu belatino ya abuduna iberewa. Waloo. Malaika abe ya subahana kasena de woda niima. Anta waniyuna ko aung alla wanihiftu da fia minninduunin kuina abe. Balconi kanu paywe le tina. Belatino ke Ya buduna li jinnako pelewa yino jinnako jinnako jinnaperira yino. Aktharuuhum kuung yaz recuerda ya makoe dihim ko jinnan jidhim mu'minunu baniko de gom dinin. Fahul lagu. Waiya musik te coeur duwi yankan yu qonate a siri koa wau A arafta. E aanddi E bederdi ayeje do. Aanddi annalahano Allah kafara. El Señor dice 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 El Señor dice